y bueno amigos como pueden ver tengo que una camioneta para que le hagan un detail como se dice a ver que esta me la dejan lo que estaba toda bien sucia como pueden ver ok estoy mostrando ahí que estaba súper súper sucio donde quiera trae basura vamos a ver si me la dejan chico o puede igual también ok voy a ver si la arreglan bueno que la arreglen que limpien todo eso a ver cuánto me cobran los asientos que le den la limpiadita en el tiempo me imagino que no le dan miren como esta si pueden ver esta súper súper sucia vamos a ver que pueden hacer demasiado sucia esta la camioneta en este lado igual pero vamos a ver que tal vamos a dejarla abierta les muestro a ver que tal me la dejan ok no puedo grabar porque no se dejo pero bueno amigos así más o menos quedó no es que la dejan dejado exactamente bien limpia va pero ahí está más o menos de cómo estaba y quedó me hizo falta que le pasaran ahí tantito la verdad no hacen como que no hacen un buen trabajo los muchachos pero bueno pero bueno pero de cómo estaba picado igualita ahí está más o menos y hay que se quede